Hoy en nuestra reflexión nos vamos hasta Paraguay. Alba Andresa, representante del pueblo Aba Guaraní, nos habló sobre la educación y la cultura indígena del país. En mi país existe todavía esa discriminación, de no entender tanto a nosotros, porque tenemos una cultura diferente, una forma de vida diferente, y eso parece que le asusta al docente o a la comunidad en general. Que nosotros somos parte de ellos y ellos son parte de nosotros, somos unas. En Paraguay tenemos 20 pueblos diferentes, cada pueblo tiene su riqueza, su lengua, su canto, su danza, su formación comunitaria, su alimento propio, entonces el niño aprende eso, el niño trae de su casa eso, y trae a la escuela, porque la escuela no es lo de nosotros. Pero nosotros pedimos en Paraguay que la educación indígena y la educación occidental tienen que estar juntos, nadie puede ir más alto o nadie puede discriminarse. Ahora la mayoría de las comunidades tiene escuela, hay algunos que no tienen, porque no tienen apertura, no tienen camino, pero lo que tienen es, entendemos que la educación es de nosotros, que nosotros tenemos que adueñar de la escuela, y la escuela tiene que ser de la comunidad. Cuesta, cuesta, porque tenemos la educación de calidad o de gratuita, que es la educación de mi país, que no es privado, pública, pero tenemos hasta cierto punto, pero después ya viene uno que tiene que ver universidades o otro colegio privado, y cuesta mucho, es muy caro. Hay mucho peligro, hoy en día, un peligro para una jovencita, trasladar a su comunidad a un sitio de 5 kilómetros o 2, tiene que ir a una moto o llevar a su familia, porque es muy peligroso por ahora. ¡Gracias!